El Corrido del Buen Renato El Corrido del Buen Renato El Corrido del Buen Renato Le gustan mucho las hembras Y también jalar la banda Le tocan mujer bonita Cuando se haya de parranda Afortunado en amores Por donde quiera que la andan Sus hermanos lo respetan Por su astucia y su valor Todo el tiempo ha demostrado Que la palabra es honor Reconocido lo tiene Entre todos el mejor Ahora si ya me retiro Con destino al malecón Se escucha tronar la banda Y me brinca el corazón Se va Renato a ver daño Hombre de mucha razón Soy el Corrido del Buen Renato 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 Soy el Corrido del Buen Renato